TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, el secretario de Agricultura Camilo Montagut y el gerente del Instituto Colombiano Agropecuario Regional Casanare, Germán Silva, se reunieron con el gremio ganadero del departamento, con el objetivo de darle solución al foco de fiebre aftosa que se detectó en Tami Arauca. Aunque en Casanare no se ha manifestado ningún foco de brote, el mandatario de los casanareños fue determinante en su decisión de apoyar este renglón ganadero que dinamiza la economía del país. Como pronta solución, se declaró en cuarentena a los municipios de Atu Corozal y Paz de Ariporo en el departamento de Casanare, que geográficamente colindan con el departamento de Arauca. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.